Hace unos momentos se registró un enfrentamiento frente a Palacio Nacional entre elementos de la policía militar que resguardan estas instalaciones y manifestantes de la Escuela Rural Normal de Chiapas Jacinto Canec. De hecho, llegaron muy temprano e intentaron instalar su campamento colocando lonas, lo cual fue impedido por elementos de la policía militar, lo que ocasionó empujones y algunos golpes, incluso con palos por parte de manifestantes que ya se encontraban instalados frente a la puerta de Palacio Nacional. Ya en estos momentos se han tranquilizado los ánimos y se espera una respuesta para ver si se instala este grupo de manifestantes o simplemente se retiran. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.